¡Suscríbete al canal! Las veces que yo oí hablar de amor, los dedos de una mano sobraría y ves que junto a ti aún estoy. Traté de aceptar tus condiciones y escondo cada vez tanta emoción. Te amo locamente y tú sinceramente jamás supiste amar igual que yo. La pasión que nos devora en la noche se ocultó. Las miradas de perdón, así nadie las vio. La pasión que nos devora, la razón me adormeció. Esta suerte del dolor, así se vio. Y trato de pensar serenamente. Tristezas y rencor los dejo atrás. Si cruzo esa puerta con la esperanza abierta, ya sé que nunca más me llamarás. La pasión que nos devora en la noche se ocultó. Las miradas de perdón, así nadie las vio. La pasión que nos devora en la noche se ocultó. La pasión que nos devora, la razón me adormeció. Esta suerte del dolor, así se vio. La pasión que nos devora en la noche se ocultó. CC por Antarctica Films Argentina